Estimados amigos, les saluda Edward Rookert, rector de la UPC. Es un enorme placer dirigirles este breve mensaje para compartir con ustedes una noticia que nos llena de orgullo. Durante nuestros primeros 21 años de vida institucional, hemos contribuido con la transformación de la educación superior en el Perú, siempre con exigencia, innovación y brindando una formación con visión global. La UPC no solo exige al máximo a sus alumnos y profesores, sino que también se exige constantemente a sí misma. Prueba de ello es que hace más de cinco años, y de manera voluntaria, decidimos iniciar el proceso de acreditación institucional al más alto nivel. Para ello, investigamos diferentes sistemas de educación superior y nos dimos cuenta del liderazgo categórico de la educación superior norteamericana, demostrado ampliamente en los diferentes rankings universitarios a nivel internacional. UASC ha verificado todos los niveles de excelencia de nuestra universidad. Los programas académicos innovadores, el modelo educativo por competencias, nuestro sistema de evaluación docente y los índices de empleabilidad de nuestros graduados, entre otros aspectos, para entregarnos esta importante acreditación. Este es un gran logro, no solo para la UPC, sino para todo el sistema de educación superior del Perú, ya que nos convierte en la primera universidad peruana en acreditarse al más alto nivel en los Estados Unidos. Esto nos permite compartir los estándares de excelencia académica de las mejores universidades del mundo, los cuales han llevado al sistema educativo norteamericano a ser uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Pero este camino hacia la excelencia no termina con este reconocimiento, ya que seguimos firmes en nuestro compromiso con la mejora continua. Nuestro propósito es ser cada vez una mejor universidad, no solo para nuestros alumnos, graduados y docentes, sino también para los padres que confiaron en nosotros la educación de sus hijos, para nuestros colaboradores que se esfuerzan cada día y para nuestro país con el que estamos siempre comprometidos. Muchas gracias por su atención y esperamos compartan la enorme alegría y orgullo que todos sentimos. ¡Gracias!